Quinclave, ciudad de Formosa, 14 de febrero de 1941, es un cantautor argentino, cuyos éxitos fueron conocidos entre los años 60 y 90. Nació con el nombre de Jorge F. Ayala en el barrio San Miguel al norte del centro de la ciudad de Formosa, capital de la provincia de Formosa, en el noreste argentino dos hijos de Ciriaco Ayala y Victoria Barrios, ambos artistas originarios de la República del Paraguay. En 1959, Jorge F. Ayala a los 14 años de edad partió como polizón en un tren de carga desde la vieja estación de trenes de Formosa, con destino a la ciudad de Buenos Aires. Cuatro lo acompañaban, sus amigos adolescentes Domingo Mingo Segovia con su hermano Leonardo Segovia y Coco Itza. Cuatro días más tarde llegaron a la estación de Retiro y fueron caminando hasta una villa miseria en Ciudadela en las afueras de la ciudad, donde tenían conocidos. Allí vivieron durante varios meses, y consiguieron trabajo en una fábrica de heladeras. Al poco tiempo Jorge se mudó a una pensión, se compró su primera guitarra y empezó a practicar en sus horas libres. Más adelante, trabajó en una imprenta y en una fábrica de envases de cartón. Allí, el dueño de la empresa lo conectó con el productor Jorge Marchesini, quien lo llevó a tantar a su programa de televisión Sábados de Mar y Sierra de la ciudad de Mar del Plata. Desde ese momento, se dedicó a prepararse a ser un cantante profesional, mientras trabajaba en diferentes fábricas para ganarse el sustento. Jorge C. Ayala, quien clave, se hizo amigo del cantante Roberto Sánchez, quien más tarde sería el famoso Sandro, y un día lo acercó a la mítico lugar de reunión de jóvenes músicos La Cueva y le presentó a Biggie Bond, uno de los músicos que crearon el movimiento llamado Rock Nacional Argentino. En La Cueva, Giacomo Monti y King Clave creen las primeras baladas con acento argentino, y dan, así, al nacimiento de un inigualable estilo que hasta el día de hoy, es el experimento musical latinoamericano más impresionante nacido en la década del 60. Ha rodado varias películas en México, Estados Unidos y Argentina, entre las que se encuentran Los hombres, No deben llorar, El nido, La hija de nadie, El cara parchada, La pandilla inolvidable. El 21 de septiembre de 1976, se casó en Acapulco, México, con la actriz y Mandekin Noemi Cerato, con quien sigue casado en la actualidad, tuvieron un hijo, llamado Sebastián Leonardo, Ayala Cerato, presidente de la empresa familiar K. Clave Music. King Clave tiene otro hijo con una pareja anterior, Gabriel Francisco Ayala, Frankie Clave. Hasta el día de hoy, King Clave graba y presenta sus recitales en diferentes partes del mundo. Desde el 2002 reside con su familia en Hollywood, California. California